Madrid lleva años siendo un referente mundial de diversidad, de tolerancia, de acogida. Este papel internacional que nos enriquece como sociedad y que nos aporta el valor humano que hace de Madrid un lugar de atracción está en riesgo porque el Partido Popular y Vox amenazan con mutilar las leyes LGTBI a partir del próximo 16 de diciembre. Su agenda ultra nos está poniendo a la cabeza en retroceso de derechos y libertades. Desde Más Madrid tenemos toda nuestra maquinaria a pleno rendimiento para evitar este ataque frontal a los valores democráticos y a los derechos de las personas LGTBI. Estamos activados y movilizados en cada barrio, en cada distrito y en cada municipio de la Comunidad de Madrid. Vamos a llevar a cada Junta, Pleno y Parlamento mociones para que se blinden los derechos del colectivo LGTBI. Del mismo modo, instamos al Gobierno de España que apruebe de una vez por todas la ley estatal LGTBI y trans. Pero esto no se trata únicamente de partidos, va mucho más allá. Madrid es sinónimo de progreso, de libertad y de seguridad. Ante este retroceso histórico que quieren perpetrar, vamos a demostrar de nuevo que la sociedad madrileña es mucho más plural, abierta y moderna que el sectarismo ideológico, los discursos retrógrados y las leyes de odio de su propio Gobierno. El próximo 15 de diciembre vamos a inundar las calles de Madrid, porque los derechos LGTBI no se denegocian, porque a los ultras hay que plantarles cara y porque no aceptamos retrocesos democráticos. Nos vemos en una semana, el 15 de diciembre a las 7 y media en la Puerta del Sol.